El Chontico Noche podrás ganar, gane rapidito y duerma tranquilito. Tres. Tercera balota corresponde al número. Tres. Cuarta balota para conocer el número ganador de la noche de hoy. Es la número cuatro. 83-34 es el número ganador para la noche de hoy, martes 1 de marzo del año 2022. Muchas felicitaciones a todos los ganadores y que tengan todos un feliz descanso.